Les cuento algo, yo jamás en mi vida pensé llegar a tantas personas, nunca lo creí al comienzo pero ahora es una realidad, wow un millón de suscriptores, es como que yo juegue al minecraft, era imposible para mi, pero todavía no juego, pero llegué gracias a su ayuda, y cuando estábamos a punto de llegar, llegaron su fuerza de humanos buenos, diciéndome tu puedes, no dejes que los haters te molesten, y me molestaron, pero llegué. Y luego, sus felicitaciones, que fue lo mejor, felicidades por el mil, como que mil, un millón de suscriptores, Damos, felicidades Dane por llegar al millón de suscriptores, sigue así, primer comentario, que paso aquí señor editor, que paso aquí, primer comentario, que tiene que ver esto con el video, imagínese, hasta me pone el señor patata, porque patata, porque no me pone la cajita feliz del McDonald's, Por favor, si quiere ponerme primer comentario, por lo menos esa caja, pero volviendo al tema, Damos, llegaste al millón de suscriptores, y yo he visto tus videos cuando tú tenías 40 mil de suscriptores, me suscribí cuando tenías 300 o 400 mil suscriptores, la verdad que no te tendía amigo, porque escribes mal, pero se entiende, y muchas gracias. Ya somos un millón de democitos, o que no, sino raro, la verdad que no, sino, sonó raro, pues sonó raro, porque yo entiendo la palabra de otra forma, porque está Dane, osito, o sea, un fan mío es un osito mío, no, 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 yo a todos mis fans les voy a llamar Pikachu, o Pikachu, no, Pikachu mejor, Así que, si eres un fan mío, te llamas Pikachu. Felicidades, llegaste a un millón de suscriptores, mandame saludos, ok, un saludo a Shmeulok, y por favor Shmeulok, ¿te acordaste en el primer episodio de Gravity Falls? Tú sacaste arcoiris por tu boca, era vómito, pero, solo límpiate un poquito porque te queda en la boca, yo pensé que solo unicornios hacían eso, pero bueno. Che pelotudo, felicidades por el millón de boluditos, la verdad que este comentario sí me dio mucha gracia, y gracias, este es el mejor comentario que he tenido, de felicitaciones por supuesto, y dice así, Wow, Damos, te voy a ser sincera, ayer soñé que tú llegabas al millón, y yo te decía una gran carta, y mira, llegaste al millón, ahora siré unas palabras, Me acuerdo cuando tenías unos 864 subs, y subías tus videos de Fines of Freddy's, ahí fue cuando te empecé a seguir, cuando sacaste su segundo canal, fue cuando me emocioné, vi un fanger, xd, porque mostraste tu cara, por primera vez, La verdad, nunca me imaginé que tan rápido hayas crecido, me alegro que hayas llegado a una etapa super grande, besos y abrazos, Mikey. Mostrar menos, bueno, eso no tiene que ver nada, así que, creo que ahora en este punto al video, se preguntarán, ¿dónde está tu reacción? Aquí viene, es graciosa para mí, y si me siguen en Facebook, ya lo han visto, pero descuida, le he dado un toque de edición, para que lo puedas disfrutar mejor, Se oye el audio con mucho eco, porque no hay otro lugar más tranquilo, y ya estaba cerca del millón, y que mejor que hacer una reacción para ustedes, así que ya sabiendo eso, aquí la tienen. La verdad es que no me lo creen, estoy aquí con un montón de eco, 995, ¿verdad? 5, 4, 3, aplauso, no me lo creo, estoy a 7 del millón, vamos, 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 no me creo, Yo creo que me están trolleando los mismos, quítalo, me quito, me quito, me quito, me quito, y, 94, 94, 94, a los 6, falta 5, No me lo creo, no me lo creo, 5, 4, 4, vamos, 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 es que esta gente es rara, Bueno, solo que vengan los 3, y pu 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 pu, Aquí hay eco, por eso es que no grabo gameplay, pero lo voy a arreglar, por eso que lo hago, Vamos Tres Tres Tienen Sub, sub, sub Y Vamos No me lo creo Se estancó Se estancó Este Y vuelvo ¡Súlceo! ¡No! Se fue Lo siento Lo siento mucho Pero así son la gente Vamos ¡Otra vez! Dos, 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 dos Dos más Dos más ¿Por qué se va? ¿Por qué? No, yo creo que ya me vieron Que estoy haciendo esto Ay, Dios Vamos Vamos, porfa ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es que me están troleando Que me están troleando Yo no sé por qué Porque saben que estoy haciendo una reacción Pero este video no será subido a mi canal Sino a mi página de Facebook ¡Vamos! Recuperemos la velocidad Y esto fue porque yo no hago tantos videos Pero vamos ahí con todo ya Con todo este mes Tengo un montón de temas preparados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Llegamos! ¡Woo! 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 ¡Sí! ¡Un millón uno! ¡Un millón dos! ¡Un millón dos! ¡Y un millón dos! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Al fin! ¡Woo! ¡Pap, ap, 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 ap! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres ahora! ¡Cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Estuvo Estoy sudando, estoy Lástima que no me puede ver ¡Ah, bueno! ¡No importa, pregamos! ¡Woo! Sé que mi contenido ha cambiado, y en mi vida en YouTube me inunda tres temas principales, el terror, el entretenimiento con dibujos animados y la comedia, y es esta última que me gusta más, luego el entretenimiento y por último el terror. Y es ahí donde está la controversia de sube algo, sube el otro, y por supuesto el canal tiene que innovar, si no estaría estancado, y aún así están aquí, solo les digo gracias por aún así apoyarme, así que seguiré metiéndoles terror, entreteniéndote, y también que mejor, sacarte una sonrisa, con tu ayuda seguiremos adelante y hacer que esta locura sea más grande. Nos vemos en otro video, adiós. Hoy sí, adiós. Se llama el Percebe Feo. Había una vez un Percebe Feo, era tan feo que todos se murieron. Con fin. Ay Dios, necesito unas pastillas.